Convocaros aquí, ya sabéis que desde hace cerca de un año llevamos denunciando todos los parques de Antequera y todos los parques de los Anejos de Antequera. ¡Hola! Somos las letras minúsculas de Eroski. Ahora, para preparar la vuelta al cole, en Eroski hay cientos de productos sin IVA. ¡Libretas! ¡Para que las mayúsculas estén encantadas! ¿Estamos contentos de volver al cole o no? ¡Sí! Eroski contigo. Ya el defensor del pueblo, lo habíamos denunciado, el defensor del pueblo andaluz, y anteriormente ya el defensor del pueblo se había puesto en contacto con el ayuntamiento. Varias veces, a la primera no se le dio contestación, a la segunda le dio el ayuntamiento contestación al tema de parques y jardines. Claro, y ya tenemos la resolución del defensor del pueblo. En ella se nos da la razón de que todos los parques infantiles de Antequera y la comarca no reúnen lo que el decreto de la Junta de Andalucía, el decreto 127 del 2001, firmado por Chávez, un socialista como los de aquí, se pide de que todos los parques reúnan unas condiciones y vayan reuniendo esas condiciones en un periodo de cinco años. Estamos en el 2010, ha pasado nueve años, y seguimos con los parques infantiles en Antequera tercermundistas. Hoy veníamos a hacer aquí un cierre simbólico de ese parque, que es uno de los mejorcitos que tenemos en Antequera, porque reúne algunos puntos que habíamos denunciado en los diferentes parques. Esta denuncia la queríamos haber hecho, tenemos la denuncia, la resolución del defensor del pueblo, la tenemos desde el principio de feria. Desde el lunes antes de feria tenemos la resolución. Hemos sido respetuosos hacia Antequera, porque claro, teníamos una feria por delante, no queríamos hacer una denuncia sobre las deficiencias y el no cumplimiento de un real decreto, y hemos aguantado hasta después de feria. Ahora, después de feria, vamos a hacer el cierre simbólico del parque debido a eso, a que nos reúnen las condiciones. El defensor del pueblo no ha dado la resolución, sabemos que no es vinculante la decisión del defensor del pueblo. De todas maneras, aunque no sea vinculante, nosotros se la vamos a hacer aportación al ayuntamiento, a las asociaciones de vecinos y a las asociaciones de minusválidos. Vamos a hacer aportaciones de la resolución del defensor del pueblo. En esta resolución el defensor del pueblo ve indicios de ilegalidad en los parques infantiles. Es decir, se está incumpliendo en todos los parques infantiles de Antequera, se está incumpliendo varios puntos. El tema del suelo, como podéis ver, es un suelo irregular, de chino, el cual está permitido, según el defensor del pueblo, en algún punto está permitido, pero claro, nosotros le hemos vuelto a debatir al defensor del pueblo, el tema de que sí, está permitido, pero no mantiene una higiene y una salubridad para cualquier niño, debido a que nos encontramos con colilla, nos encontramos con pipa, nos encontramos con lata, nos encontramos un chico que se ha acercado aquí, que está jugando actualmente en el parque, no ha dicho que el padre mató a una rata aquí en la puerta. Ya no existe papelera, no existe nada, es decir, no hay sombra, no hay sombra en los jardines. Es algo que es anormal, anormal para el siglo XXI que tenemos. Cualquier parque de cualquier población más chica que Antequera reúne todas las condiciones. Y lo único que estamos pidiendo es seguridad para nuestros niños. También quiero hacer hincapié aquí, que a partir de ahora, si hay cualquier accidente en un parque infantil, denunciaremos en los juzgados al concejal, por incumplimiento del Real Decreto. El defensor del pueblo nos da la razón tanto. Este parque sí es uno de los únicos de Antequera que sí tiene limitación para que ningún niño pueda salir a la carretera. Pero cualquier otro parque, Torreacho mismo, El Carmen, cualquier parque de cualquier barrio, de cualquier anexo, no lo reúne. En Bogadilla pueblo, tú observando que hay un parque al lado de un paso de peatones, a dos metros de una carretera. ¿Qué le va a decir al niño? No, tienes que pasar por un paso de peatones. Eso se incumple. Debe de estar vallado para impedir que ningún niño salga a la carretera y para impedir que ningún animal haga las necesidades del animal dentro del parque infantil. Eso es uno de los puntos que este parque en concreto sí lo cumple, pero los demás no los cumplen. Otro punto que incumple es el movimiento de los columpios. Cualquier columpio que tenga un movimiento debe de estar señalizado en el suelo para impedir que cualquier niño pueda llegar a que el columpio le pegue. En ningún parque de toda Antequera y en ningún parque de cualquier anexo lo tiene señalizado. Es decir, sigue incumpliendo el Real Decreto 127 del 2001. Luego también uno de los puntos más fuertes, y ahí sí que hace el defensor del pueblo, hace la matización, es que ningún parque de Antequera, esto lo quiero dejar muy claro, ningún parque de Antequera ni de su anexo cumple con la sensibilidad a minupálito. Y estamos en el siglo XXI. Y que ningún niño... Yo he llegado a estar en este parque y he tenido que coger a un niño con una sillita de ruedas para que se acerque a un columpio. Estamos discriminando a cualquier minupálito. Y eso sí hace bastante hincapié al defensor del pueblo en que incumple esa norma. Es decir, tú no puedes discriminar a ningún minupálito. Estamos ya, aparte del Real Decreto, de una ley. La ley de accesibilidad. En el siglo XXI, hombre, en eso sí hace hincapié al defensor del pueblo, tanto que se quite el asfaltado que tiene de granillo, de chilo, que se quite por una zona agomada o el carrito, que el minupálido pueda llegar. Y también hace hincapié en que cualquier columpio, cualquier columpio que tenga deterioro o que se rompa, que sea sustituido para que cualquier minupálido pueda cogerlo. Porque en la actualidad, dime tú, en qué columpio un minupálido se puede montar. Ninguno. Ya hay columpios que puede hacerlo. El minupálido puede llegar a montarse. Entonces, por eso quería reunir aquí para deciros... Pedimos aquí formalmente la dimisión del concejal de área de parques y jardines. Porque llevamos dos años, desde el Partido Andalucista y desde el PSA, pidiendo que se cumpla la normativa. Es un real decreto. Es un decreto de la Junta de Andalucía. Que se cumpla. Y también haceros eso, hincapié. La dimisión del concejal de parques y jardines. Y de aquí a cualquier ciudadano que tenga un accidente, que vaya... Esperemos que no tengamos que padecer ningún accidente. Y que, claro, dentro de los accidentes, que no llegue a ser mortal, el grupo andalucista denunciará en el juzgado al ayuntamiento y denunciará al concejal que actualmente obtiene el cargo. En el informe se hace una serie de recomendaciones. Se hace recomendaciones. Es lo que hemos comentado. Se hace recomendaciones. Las recomendaciones es que todos los parques infantiles cumplan la normativa. Esa normativa entró en Vicó en el 2001 y daban cinco años para que todos los parques de Andalucía llegaran a cumplirse. Llegaran a cumplir esta normativa. Estamos en el 2010. Pues ha pasado ya nueve años sin ningún parque. Y ahí también quiero haceros una pequeña cuestión. Parques que se están construyendo nuevos en Antequedad son algo de chiste, lo considero chiste, porque lo que no puede ser es que cualquier parque, cualquier parque que se construya por cualquier urbanización, dependiendo del acercamiento de la urbanización al ayuntamiento, se le exige que cumpla con el real decreto o que no cumpla con el real decreto. Estamos hablando de los parques que se han construido. En la nueva Verónica, han llegado, han hecho los parques y le han echado chino. Y no han cumplido con el tema del suelo, no han cumplido con el tema de la señalización, sí han cumplido el vallarlo, pero ya está. En cambio, los parques que han hecho en la parte de arriba de la Verónica, ese parque reúne todos los requisitos. Y ahí vemos que la valoración del ayuntamiento, dependiendo de la constructora, imaginamos, hace cumplir o no hace cumplir. Es una denuncia que aquí también queremos hacer. Cualquier parque que se construya nuevo, que se construya según el decreto. Entonces, por eso sigo haciendo hincapié en la dimisión del concejal de área de parques y jardines de Antequera. Porque llevamos dos años solicitándolo. Solicitando que se cumpla, que se cumpla. Lo único que pedimos es que se cumpla. Que si está hecho y está firmado, y está firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, que era Chávez, oye, cúmplelo. No te rías de los usuarios de los parques. Y menos juegues tú con la integridad de nuestros niños. Porque todos tenemos niños. Y si no, lo tendremos. Y lo que estamos pidiendo es la seguridad. Seguridad para nuestros niños.